Si no pudimos con la palabra pues compañero puñar las armas Pues en el monte está el futuro y hay que guerrear Si en un inicio éramos pocos y ahora resulta que son más locos Que son conscientes de la importancia de la unidad Suben impuestos y diariamente este pirobo de presidente Ven de Colombia quiere cuidarnos la educación Pancarta, foros, marchas, protestas del estudiante son las respuestas A este gobierno tan hijueputa que nos tocó Ven compañeros este es el caso que este gobierno es un gran fracaso Pero la cura está centrada en la unidad En la unidad, estudiante En la unidad, estudiante Marchamos por nuestra autonomía, somos rebaño y somos guía Y este que mira porque no se une a batallar Si ya se unieron todas las ciencias no es por azar ni por coincidencia Que todo el pueblo ya busca el cambio en la unidad Pancartas, foros, marchas, protestas del estudiante son las respuestas A este gobierno tan hijueputa que nos tocó Que compañeros este es el caso que este gobierno es un gran fracaso Pero la cura está centrada en la unidad 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 estudiante En la unidad En la unidad En la unidad En la unidad Gracias.